¿Qué haces, Odita? Me venís al pelo, che. Estoy organizando el asado por el día del amigo con los muchachos del club. No era que nos hablaba más con el equipo de bocha. Al final hay más panqueques que boracotó. Es una fecha importante. Hay que dejar las diferencias al margen. La grieta no te lleva a ningún lado, Soda. Ya somos grandes. Mirá si nos vamos a andar peleando a esta altura del partido. Sabés que hay toda la razón, Nachi. Los años pasan para todo. Y viste que cada vez somos menos. Hace dos años le tocó a Quique. El anterior se nos fue el Rengo Peralta. Y viste que este año el que estuvo jodido fue Lugo. Y tuve que alcanzar el nebulizador. Vos sabés que Julio lo prepara y agosto se lo llevas. Pobre Rengo, eh. Qué bien que arrimaba el bochino. Un guante tenía en la mano, mirá. ¿Quién lo iba a pensar, eh? Tan bien que se lo veía todos los días. Se tomaba su suplemento vitamínico. Y salía a caminar un par de vueltas a la plaza. Hablando de Tomás, ¿qué vamos a escabear? Mirá que ya se me empieza a secar la garganta, eh. Más chica que lengua de gato la tengo. Tranquilo, Sodita. Paso a paso. Como decía el Mustard. Vos, preocupate por las ensaladas. Que del escabeche se encarga el negro. Que labura en una binoteca. Oh, ya me viene al pelo. El otro día sabés que fui al verdurazo y me quedaron lechuga, rallicheta, tomate. Verdurazo, panazo. Vos al final te anotás en todas las que vienen de arriba. Te falta el ladrillazo. Así te terminás el quincho de una vez por todas. No es para reírse, eh. Tratillo, ¿no ves que esto de la verdura ayuda a mucha gente que no tiene ni para comer? Y además es una buena manera de presentar por parte de los productores. Al final, la viva se la lleva siempre lo mismo. Pará, Trotsky. Vos no te estarás haciendo piquetero, ¿no? Hablando de picoteo. ¿Qué tiene la mala piqueta? Yo si querés, yo lo sací en vinagre que prepara la Gladys. Lo vemos sobre la marcha, Sodita. Vení, acompáñame que vamos a buscar el carbón, dale. Vale, va. Atención. A partir de este momento, tu humor puede cambiar. Y ingresaste en otra dimensión. En la dimensión bipolar. I got some pills, I'm gonna give you some. So do one to my head, to my head. A rock and roll nurse going to my head, to my head, to my head, to my head. As I was lying in a hospital bed. Medianoche Bipolar. Bienvenidos una vez más a la dimensión bipolar. Mi nombre es Lucho Figo. Esto es FM La Tribu 88.7. Y durante una hora vamos a estar acompañándolos en la previa o en el durante del día del amigue. En el post. El amigue. Y se mantiene todavía. Bienvenidos a todes. Él y las amigas. Amigue digo. Amigue, amigue. Amigue solo. Los amigues. Les amigues. Les. Ahí está. De verdad. El día de les amigues. Los, claro, les. Qué quilombo. Qué barde, eh. Qué barde. ¿Cómo estás, Amy? Bienvenida. Todo bien. Bienvenides. ¿Vení a festejar? No. ¿Festejaste ayer? Festejé, arranqué. ¿Cuándo se pueda? Ahora. Estamos festejando la dimensión bipolar el día de la amiga. Bien, bien. Bienvenida. Chef Del Rock, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Muy contento. Se me falció el cierre. Contente. Qué bolude, eh. Sí, un poquito. Se me falció el cierre y me quiero matar. Pero bueno. ¿Del morral? Del morral. Ah, qué lástima. Pero bueno, nosotros te vamos a estar acompañando. Quizás te lo solucionamos después. Tenemos un poquito de grasita para que pases en el cierre. Para que lubriquen del otro lado del acrílico el señor Ariel. Muy intelectual. Muy intelectual. Muy inteligente, señor. Ahora sí hay aplausos. Y bueno, cuando quiere la producción. Es parte de Francisco, gran amigo Barragán. ¿Cómo aplauden la gente? Hace el gol. Aparte, esto es radio y no lo ven, pero el señor se ríe, como picaresco. Canchareando. Si se quieren comunicar con este hermoso programa, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo a través de los teléfonos. ¿Cómo cuáles son? De la tribu. Es el 48640489. Y si no, también pueden hacerlo al WhatsApp tribal. Ahí va. Que es el 1167103758. 1167103758. Y ahí le pueden dejar saludos. Recados. Sí, o mensajes mal hablados a Frank. No, 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 por favor. Un mensaje para los amigues. Claro, claro. Para las amigas. Hablando de amigas, un saludo a Ani, que le mando un fuerte abrazo. Y esperamos que esté pronto, nuevamente, aquí con nosotros. Y con ustedes. Con ustedes. Sí, bueno, ahí sí, claro. Escuchen, también nos encuentran en redes sociales. Como por ejemplo... Arroba la dimensión bipolar en Instagram. Y lo mismo en Facebook y Twitter. Con velarga o B corta. Me agarraste y... Con velarga. Ahí va, ahí va. La pensé igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. No por burra. Se va a volver la columna que aclamaba el público, quizás más ermitaño o no tanto. La columna del Chueco. Me animé con el Chueco. Y va a estar volviendo con todo, se puede decir, ¿no? Un poquito, sí, sí. Con cadena nueva. Lo vamos a ver meñar. Un videíto. Vamos a tener que subir en nuestras redes del Chueco meñando. Unas gotas de aceite. Sí, sí, sí. Comunicante. Así es. Como siempre, el flash bipolar, siempre con la verdad médica. Y ahora que está de moda, ¿no? Yo voy a decir lo mismo. Estoy viendo la serie de Luis Miguel. ¿Y qué gusta? Caí, caí. Me hagan adelantado, dice. Me gusta, pero me gusta Luis Miguel también. Entonces tal vez es como por eso. Después es medio conchoclera. ¡¿Cómo están en tu noche?! Tiene grandes hits, tiene grandes hits, pero... ¿Pero te gusta como... Sí, 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 siempre lo he escuchado. No, no, su música es... Su música, su música. He sido oyente de Luis Miguel, porque no llegué a fan. Consumidora de... Consumidora de Luis Miguel. Bueno, vamos a tener un gran radioteatro, Gordos Valores del Tango. ¿Le ponen sueña? ¿Esa es de una película de Disney o no? También. ¿A la Disney, no? A la Disney, me parece. No te sabría decirle, puede ser, ¿eh? Qué mal. ¿Pocajón? No. Siempre del lado del mal. ¿Jordos Valores del Tango? Jordos Valores del Tango. Mirá cómo la saqué, ¿eh? Y mucha infancia de Disney. ¿Metiste Disney? No lloré con el Rey León de Huachín, lloré más adelante. Cuando la entendí bien... ¿Con el Rey León? ¿Qué está pasando ahí? Claro, pero de pendejo no, como que no lo entendí. Como a los 17. Bueno, mejor no te traumó. Bueno, te puede ser. Te traumó después de Wikibaba. Yo a los 17 que no fue. Llegó después. Exactamente. Bueno, saludos a Andy, a Miriam. Andy, sí, que nos está pasando en México. ¿Qué más? ¿Tenés muchos amigos vos, Chef? Hay unos cuantos, sí. Por ejemplo. Ah, los que nos están escuchando ahora. Al perro. Al perro, que dijo que iba a venir. Que dijo que iba a venir, pero bueno. Parte de la génesis de este programa con el señor Emanuel Gentile. Sí, también. Estaba por los pagos del perro, Emanuel, justamente. Por Quilmen. Por Quilmen. Bueno, le mandamos un saludo a él también y a todes. ¿Cómo está con él? ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Ahí lo tenemos, de fondo. ¿Cómo está el trompeto? Sí, escenario. Bueno, yo les quería recordar que un 21 de julio, ya estamos en 21, ya pasó el día de la amiga, ya pasó el hombre en la luna, entre comillas. Se publicaba en 1987 el disco debut más vendido en toda la historia del rock con 32 millones, digamos casi 33 millones de copias vendidas. Se trata nada más y nada menos que Appetite for Destruction, disco que tiene temas como Welcome to the Jungle, Paradise City o Sweet Child of Mine. Estamos hablando de los Guns N' Roses, ¿te gustan vos los Guns N' Roses? Sí, los bancos, los bancos. ¿Los bancar con su estilo? ¿Y la vuelta? Sí, ya está medio de... No, te están cuidando. Alguien no están cuidando ahí. Pero el año pasado festejaron sus 30 años de este lanzamiento de Appetite for Destruction y lanzaron un disco doble con los 12 temas originales remasterizados y un segundo CD que incluye 18 temas, bonus track entre comillas, como un cover de Mamá King de Aerosmith y varios temas en vivo en Sound City Sessions. Nosotros vamos a ir escuchando el segundo tema de este disco. De este lanzamiento. Así es. It's so easy, Guns N' Roses. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me. Cause I'm crashing every night, I drink and drop everything in sight, I make the fire, but I miss the fire fight, I hit the bullseye every night. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. Yeah, it's so easy, easy, when everybody's trying to please me. It's so easy, when nothing seems to please me. It all fits all right, when I play into the night, see me, it's you, you fall down. I see you stand down. You think you're so cool. Why don't you just... Fuck off! You're getting nothing for nothing, if that's what you do. Turn around, bitch, I got a news for you. Besides, you ain't got nothing better to do. And I'm bored. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me. It's so easy, but nothing seems to please me. It all fits all right, when I play into the night, so come with me. Don't ask me, don't ask me, don't ask me where, cause I don't know. I'll try to please you, I ain't got nobody, but I'm gonna save you. It's so easy, it's so easy, it's so easy. It's so easy, it's so easy, it's so easy. La dimensión bipolar Proyecto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, mamá, papá y mamá, papá, papá y mamá Oh, mamá, 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 papá y mamá Con el acento finito, quiere hacerse el tipo malo Tuerce la boca, se arregla el pelito Toma un trago y vuelve a Belgrano ¡Pasa! Me voy rumbo a la puerta Y después a un boliche a la esquina A tomar una ginebra con gente despierta ¡Esa sí que es Argentina! ¡Papainama! ¡Papa o papainama! ¡Oh mamá! ¡Papainama! ¡Oh mamá! ¡Papainama! ¡Oh mamá! ¡Papainama! ¡Papa o papainama! ¡Puna noche! ¡En Europe! ¡Seddy! La tribu, frecuencia modulada estereofónica, encendida, sin aire, no hay fuego. La tribu, frecuencia modulada estereofónica, encendida, sin aire, no hay fuego. Por FM La Tribu 88.7 www.fmlatribu.com Fuga que pasa por la tribu, nuevo libro disco, textos y sonidos de una experiencia comunitaria. Fragmentos del aire, definiciones colectivas, músicas, del ensamble Chancho Acuerda, Dura Tierra, Aqualáctica, Las Chifladas, Martín Suede, Mati Mormandi, Soema Montenegro, Rolando Goldman, Daniel Massa y Tremor. Fuga que pasa por la tribu, nuevo libro disco. Editan La Tribu y Pinta Limón. Conseguilo en nuestra casa. Bueno, dejar de pagar impuestos. Se cae el sistema. Fuga. Grindeli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Días Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Grindeli. Elegí lo que te gusta. Quince, sesenta y siete, diez, treinta y siete, cincuenta y ocho. El WhatsApp de la tribu. ¿Mesajes de voz? Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. Quince, sesenta y siete, diez, treinta y siete, cincuenta y ocho. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 FM. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Flash. Ah. Savior of the universe. Este es el flash informativo de la dimensión bipolar, flasheando con las noticias. Es la hora cero, treinta y cinco minutos. La temperatura está en aumento como aporte trucho. Y la humedad, según el gobierno, traerá tormenta. El gobierno no quiere pagarle a Armado Vudú la pensión como ex vicepresidente. Argumenta que no corresponde por su situación judicial. Y por eso presentó una apelación. Son unos ciento ochenta mil pesos por mes. Desde la oficina de anticorrupción lo están analizando y esto decía un vocero. Bueno, la verdad que este es un caso muy, muy delicado y creemos que si está procesado no se le debería de abonar. Pero bueno, teniendo en cuenta que en este gobierno más de la mitad está procesado y cobrando, sería injusto para Armado. La justicia inhabilitó a Miguel del Zed para ejercer cargos públicos por seis meses. Según el juez Reinaldo Rodríguez, hubo irregularidades en el balance partidario presentado en 2012 respecto de las elecciones de 2011. El abogado creyente se mostró conforme con el fallo y dijo. Como siempre en Santa Fe estamos a la vanguardia. En este caso negativamente porque cuando hoy se están descubriendo los aportes truchos de Heidi Vidal, cambiamos, ya le voy a chocar en 2011. Pánico y falsa alarma en Mar del Plata. Evacuaron el aeropuerto porque pensaron que había una granada, pero era un picador de marihuana. El dueño del objeto dijo. No, la verdad que la saqué, la saqué baratísima. Y doy gracias que no pasó más llores. Si por un Pikachu desplegaron tal operativo, no me quiero imaginar si encontraban el petardo que tenía en el bolsillo. Seguro terminaba en Batán. ¿Hablan del Faso? ¿Está hablando del Faso? El Vaticano decidió que se puede ser virgen tras haber tenido sexo. Una asociación estadounidense que representa a Novia de Cristo manifestó su indignación con una instrucción oficial publicada a principio de mes por la Santa Sede. Un cardenal declaró el porqué de este nuevo mandamiento. En realidad tomamos esta medida. Bueno, digamos sinceros, ¿quién hoy por hoy llega virgen al casamiento? Casi nadie. Pero más que nada lo pensamos para aquellos que tenemos el voto de castidad. Es como una segunda oportunidad. Macri Gato, la delantera que promete mucho en el ascenso argentino. Los flamantes refuerzos se perfilan para formar el mejor equipo de los últimos 50 años del club de San Luis. El presidente del club se mostró entusiasmado y dijo Estamos muy ilusionados en lograr el ascenso este año y sin duda, sin duda con la dupla Macri y Gato Arriba es un afano. Este fue el flash informativo de la dimensión bipolar, siempre con la verdad a medias. ¡Gol! 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 Poco a poco pude notar que la vida no ha sido una realidad. Y cada caso es un mundo cada vez en un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar No estoy atrependido por lo que ya sé, pero lo que no me susto voy a tratar de cambiar Mucho conjunto en la felicidad con todas esas cosas que no pueden comprar Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar Y mis amigos, mi familia, mis perros y el sol son las cosas que yo elijo como religión La vida es tan sencilla pero algunos solamente algunos quieren su visión No se despega de la diferencia entre un rechicero, un obrero, un profesor de facultad Un cantante de rock, que vendes tapitas, vivir en el campo, vivir en la ciudad Si da lo mismo, ser villera, ser millonario, robar toda la vida, salir a laudar Ser libre, ser empleo, ser bueno, ser malo, no importa que si supiste, disfruta ¿Cuál es la diferencia entre un rechicero, un obrero, un profesor de facultad, un cantante de rock, que vendes tapitas, vivir en el campo, vivir en la ciudad Si da lo mismo, ser villera, ser millonario, robar toda la vida, salir a laudar Ser lindo, ser empleo, ser bueno, ser malo, no importa que si supiste, disfruta Si da lo mismo, ser malo, no importa que si supiste, disfruta Si da lo mismo, ser malo, no importa que si supiste, disfruta Giorno a Mate, Piper, Gol, la yerba del campeón Giorno a Mate, Piper, Gol, que toma Maradona, la que toma Claudio Paul Continuamos en la dimensión bipolar En Ephemeral Tribu 88.7 Escuchábamos Antintoxicados Con religión en Bieber Y ahora Le damos paso Y la bienvenida al señor Chueco En su columna Me animé con el Chueco Gracias, gracias, gracias No, claro, nada No me quiere Acá el de producción no me quiere Me odia, es más, creo que fue el que me fracturó Una pulsación terrible Y me pegó en la cancha, viste Juego bien al básquet ¿Jugabas bien al básquet? Jugaba, ahora ya no sé ¿Cuál sería tu posición en el básquet? Alero o escolta ¿Hace puntos? Sí O sea que sos una persona habilidosa Sí, pero ya grande de edad Y cae un poco cansado Por eso lo mandan de escolta Para que no tenga que llevar la bandera No, no, me cuesta capaz arrear la pelota Hasta el aro Pero soy buena acompañante Y buena la piel Pero no nos vayamos No, no, esto no es uno contra uno Esto no es te dices por Esto es FM, la tribu Y tú has venido aquí Además de beber Para hablar de anime Sí, siempre Como siempre en la columna Me animé con el Chueco Hoy venimos con un poco de historia Y efemeride también Porque el 16 de julio Se cumplieron 30 años Del estreno ¿Cómo estás? Me estás copiando ¿Por qué? Sí, porque yo siempre hago una efemeride Y un día como 21 de julio Bueno, pero eso es una ocurrencia Pero además Es una ocurrencia De copiar Me hacen bullying No, no, soy un hijo Siguiendo los pasos de lucho Bueno, pues digamos Gracias, Checo En realidad el Kazuchiro Tomo Es el dibujante Porque es algo escrito Pasado a una película de anime Que no contempla todo lo que se escribió Pero es una muy buena forma De entrar a lo que es un anime de culto Que es Akira Claro, como todas las películas Básicamente que no logran Contemplar todo lo que es un libro No, eso depende de la obra Esto es algo muy particular Una obra de 16 tomos Se hizo una película con los primeros tres Que encierran el primer arco argumental ¿Una filmografía de cuánto? No, no, no Es al revés Una cosa son los 16 tomos De la historieta o manga Y una cosa es lo que se hizo en la película Que son los primeros dos Dos, tres Dos y medio ponele No, dos y medio Agarraron como el primer arco De toda lo que es la historia general Claro Porque si bien la película se llama Akira En la película básicamente Te lo muestran al principio Quien es Akira Que en realidad es El personaje ¿Estás esponjando o no? Un poco Sí, no Porque en la película no se termina Dilucidar bien esto Pero Akira es un Bueno, vamos primero a lo que es la película Eso Porque si no es No te interrumpimos más No, mezclarte un poco En realidad la película Describe todo un escenario político Muy, muy, muy Post-apocalíptico Si bien empieza la película Vos ves silencio Bomba atómica Bongo nuclear Cráter Y arriba Neo-Tokio Al futuro Neo-Tokio O sea Japón Ni nueva ni nada Neo-Tokio Sí, sí Obviamente Si estamos hablando de anime Siempre en la isla asiática Estas nuevas Esta sociedad Emergida Siendo una gran crítica A la post-guerra Porque es Muy evidente Que es una crítica A la post-guerra A toda esta sociedad De futurista Un poco De gobiernos Corruptos Excesos policiales Movimientos guerrilleros Sectas Religiosas Todos en busca De controlar el poder De este chico Akira Que es un pibe Que está Después te enteras Más adelante en el manga Que está Quirigenizado hace 30 años Y que Con su material genético Hacen experimentos Para desarrollar armas genéticas Básicamente Esa es la trama Escondida Que hay El tema Es que La otra gran ¿Cómo se mezcla Con la realidad? Vos dirás Todo esto Esto es lo que hacen Los gobiernos Bueno La contrahistoria Es La de Los dos grandes protagonistas De la película Que es básicamente Tetsubo Que es el chico Crítico en cuestión Que justamente Esta sociedad Que agarra Los descartes De la humanidad Lo toma Le hace un experimento Y descubre poderes Psíquicos Muy grosos Que destruyen Tipos Un destrozo En la ciudad Que es capaz Lo más lindo Que se ve en la película Las escenas estas De pelea De destrucción Y El mejor amigo Que ahora Me estoy olvidando el nombre Viste Esas cosas que te pasan Mejor amigo igual En el día de la mide Son dos amigos Hay muchos en mente Igual quizás El Tom de Oliver Te está faltando Si, si, si Me falta el Oliver En realidad Tom es Tetsubo Y me falta el Oliver Que ahora lo estamos buscando Acá entre todos estos Anotaciones Akira es del 80 y 88 Se estrenó en el 88 16 de julio del 88 Como le dije al principio Tengo otra pregunta Por lo que puede haber Se lo relaciona con el número 28 Puede ser No, ¿por qué? 38 Akira No, no, no El El que yo conozco Es el 88 Con el HH HH Claro El año Estamos hablando del año Si, si, si El año se estrenó el 88 En las En la moto ¿De qué estamos hablando con el 88? No, no El HH Hay Hitler El de Pia Ignacio Es el único que lo conozco No, no, no Yo por lo que vi Estuve No, no se la menciona con nada Había Hay unos hashtags Akira Hashtag 28 Hashtag 28 Hashtag 28 Y me llamó la atención Pensé que era hashtag de número Por eso te pregunté No, no, no Capaz era la abreviación de 1998 Te ponían 88 No, no Pero decías 28 Bueno Eso es lo que me resultó raro No, no se la menciona Katsuko Katsuko se llama el protagonista Que busca a su amigo Que ahí está El Oliver Que busca a Tetsuko Viste Cómo se parecen a veces Los nombres de los japoneses El tema es que en toda esta sociedad distópica O sea, que en realidad tiene mucho que encarna de lo de hoy Políticos corruptos Abusos policiales Una ciencia deshumanizada al extremo De experimentar con cobayos humanos Otro género con los mismos problemas ¿Cobayos humanos? Es que sí Que es que vos ves en la película Es un nuevo género Cobayos humanos Cui, cui, cui Y es algo muy propio del cyberpunk Que también es uno de los fundadores De lo que es esta Este género del anime Que es el cyberpunk Ciencia ficción Que es una ciencia ficción más extrema Claro Y apocalíptica siempre Sí, sí, sí Siempre apocalíptica Los hobbits Viste que Cómo cuentan las historias de los asiáticos Son siempre a través del dolor El sufrimiento Es como alguien progresa Y mucha sangre Sí, sí, sí Porque la ciencia tiene mucha sangre explícita ¿O no? Tiene mucha Es como que Todo lo que no podían plasmar En películas de carne y hueso Lo explayan siempre en los dibujos En el dibujo Claro, puede ser que los dibujantes Utilicen eso como para poder Bueno, acá Mariano tenía razón En lo que me estaba diciendo del asterisco 28 Akira Este chico En estado criogénico Controlado por el gobierno Es el paciente O el sujeto de desarrollo Número 28 Ahí va Hashtag número 28 Bien, numeral Numeral Sí, no hashtag Bueno Sí, porque es de número No es de hashtag Claro, bueno Yo supuse que era de número Por eso le pregunté Si se lo relacionaba Recordemos que ¿Cómo es? El numeral Almohadilla en España Era para indicar un número Sí, sí, sí La verdad que yo este capaz Lo mataste Lo dejaste más ahí Mal, mal, mal Es un dato que yo no Es un punto crítico Que bueno, estamos sabiendo El día del amigue El amigue me corrige No, fue justo el que vi yo Y fue justo el que vos no te acordabas Quizás La próxima que venga con la columna de chef Vos venís Y no a eso le falta pimienta Ah, tal Tomás una vez Ponía un poquito de comida Y no se le puede poner No le dije que se le puede poner Eso, bien Bueno Y Akira Película De los tres primeros tomos Se puede decir Del manga Sí, sí, sí Hay una segunda No, no, nada Solamente se hizo eso No, en realidad No se entiende bien ¿Por qué? ¿Podría existir luego? No, no creo que El mercado capaz Hoy esté Como parece Capacitado No, no capacitado No hay consumidores Masivos Tampoco Yo creo que nadie Se quiere meter con eso Para no Ellos tienen mucho respeto Por las cosas que se hacen Y que se hacen muy bien Que son de culto Digamos Que son de culto Luego de su estreno Allá Éxito 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 en Japón Fue éxito Pero después A medida que Porque También hay que explicarlo un poco En el contexto En el mismo año Se estrenaron Mi vecino Totoro Y La tumba de las luciérnagas Dos películas también De mega culto Del estudio Gimbley Entre todo ese combo Akira capaz En su momento Tuvo reconocimiento Pero no el Que tiene ahora Fue medio apacado No, medio apacado Es que se dividió Un poco entre todo Hoy porque Salvo mi vecino Totoro Que fue reconocido Como bien De culto en su momento Porque fue muy Si bien tiene cosas Adultas Fue más apuntado Un público Más pequeño Público infantil Adolescente Las otras dos Fueron ganando Renombre Territorio Y Adeptos Con el tiempo Porque Todo el mundo Mucha gente Me ha contado No, yo le puse A mi sobrino Mi primo Mi tío La luz De la tumba De las luciérnagas Pensando que era un dibujito Y terminan todos llorando No es para una Es una película Que no es para un niño Totoro es la que va A la parada Que llueve La parada Que llueve Es muy buena Pero es un mensaje Muy infantil Muy esperanzador Totalmente diferente A lo que es Akira Y la otra ¿Dónde se pueden ver Estas películas? En internet está plagado En internet Akira está en YouTube Completa Y con muy buena calidad Totoro creo que también Si no yo la vi por Streamy Que es como una plataforma Que te descargas a la compu Y es gratis Perfecto En internet Hay un montón de películas Que la podés buscar Para conseguirlas Y hay un montón Con otras más Tiene idioma original La podemos conseguir Porque a mi me gusta ¡Hazenon! ¿Qué es alemán? No No Eso es alemán No ¿A vos te sale bien el japonés? Ah Aarigatogo Yo hay algunos dibujitos Que los miro En idioma original Y hay otros que no ¿Por qué? Y ponele Rick Ponlele Rick y Morty La última gran serie Con la que estoy enganchado Es tanto Bueno pero no es japonés No es japonés No es japonés Pero Te podrían expulsar De la Comic Con Por ejemplo Te podrían expulsar ¿Por qué? Para no respetar el idioma Claro Para no respetar el idioma original Se vendía una serie yankee Pero no Es una cosa Es concentrarme en lo que dice O en ver los dibujitos No No o sea Las dos cosas al mismo tiempo ¿No? Y es complicado Lo que pasa es que con el japonés ¿Con una película ¿Cómo haces cuando estás subtitulada? ¿Te concentrás solamente en el subtítulo Y no en la película? Y no A veces voy parando Hay que ver la madre una vez Yo no puedo leer En serio me te dicen En japonés Sí A veces capaz No en inglés estoy hablando No en inglés me concentro directamente En inglés Porque se habla en inglés Y si es holandés No Y no Y si es holandés capaz Pausa Si me pone tipo Me dice Haisun Haisun Así Y vos decís Me tiran cinco renglones Pausa Si no estoy en el cine Pausa Tengo que leer lo que está diciendo Como para interpretar Mirá chico Se toma el tiempo ¿Está bien? Sí, sí, sí Pero es que yo le doy mucho valor Al idioma original No, no También Divertido ver una película No, no Yo me quedo callado y camino Primer temporada De Rick and Morty En inglés Y estuvimos hablando justo El viernes pasado de esto Y la estoy viendo en castellano Y es mucho más divertido En castellano Es mucho más divertido Sí Sí, sí Porque reaccionás al chiste En idioma Sí, sí, es mucho más divertido Es más espontáneo Que leer O sea Ver lo que está pasando Leerlo y reaccionar al chiste Reaccionar al humor Hay un delay No es lo mismo No es lo mismo Los Simpsons todos lo vemos en castellano El castellano, olvidate South Park Yo lo veo Igual tiene chistes en inglés Que en castellano no están Los Simpsons Pero son de otra forma Bien Que vive el día a día El propio del inglés Claro Como el You Are Gay Cuando señala Homero Uruguay Sí Por ejemplo Bueno Akira La gente de la dimensión bipolar Puede ver este anime Akira? Sí En YouTube En YouTube está La película está Bien ¿Cuántos chuecos se le recomienda a la gente? Cinco Cinco chuequines De cinco De cinco De cinco Sí, cinco de cinco Akira Ah, con todo Hay que mirar a Akira aparentemente Sí, sí, sí Recomendable Y leerlo son dieciséis tomos Son dieciséis Hay que Arrancar aquí Y tenés pibe Pero No, no, no Porque es una lectura muy amena Capaz Hay tomos más densos Hay otros que no Que capaz son cinco hojas de boxeo ¿Te dan una licenciatura después de eso? No, no, no Mirá Yo he leído capaz historietas Muchísimas más extensas Pero Pero estás mintiendo que hay páginas y páginas de U, A, I, U, A Ah, lo ves así rápido Que nada Es leer No tenés que leer Y después capaz te tocan dos páginas de lectura De lectura De lectura Así Que es lo Eso es lo bueno Que lo vamos a dejar O sea que la lectura también es recomendable Sí, sí, sí Es muy amena No es algo Que 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 ningún público en general Si la lectura no es buena Sea un libro Una historieta Pero uno piensa en seis tomos Es como Claro ¿De cuánto estamos hablando más o menos En qué tener el físico? Y ahora No sé Porque pensá que estoy importado Y bueno Sí, sí Claro La última vez que me fijé Por él estaba No sé 120 cada tomo ¿Pesos o dólares? Pesos Pesos ¿Y cuándo fue? ¿De la arruga? Hace años Sí, no sé Bueno Estamos un poco similar Creo que voté por primera vez eso Por ahí anda Claro Porque no creo que O sea con unas tres y cargas Tres locardas Si no en internet hay un montón de programas Que te va a descargar No, no Vos te descargas el programa Y te vas descargando Los cómics que vos querés leer Que te interesa Sí, sí, sí Bueno Para la próxima vas a traer un par de esos sitios Para recomendar a la gente ¿Te parece? Sí, sí, sí Bueno Además Te tiro si querés La columna de la próxima La próxima emisión Adelanto Va a ser un poco lo de Comic Con Y Hunter x Hunter Una gran historia de culto también japonés Es un Dragon Ball 10 veces mejor a mi gusto Bien Bueno Muchísimas Comic Con San Diego Comic Con Sí, sí, sí O sea Es como La mayor Es la más grande convención de geek O si se quiere geek Incluyendo comic Películas Series Que se hace en San Diego Y es la que más o menos marca tendencia Hoy y ayer Se lanzaron trailer y anuncios De películas que van a venir el año que viene Series Un montón de cosas Entre las cuales Para mí Lo más renombrado es La serie La continuación de la serie de Star Wars The Clone Wars Que es una bomba La recomiendo Haré un día Una bomba Dibujitos estamos hablando Sí, sí, sí Pero la continuación de Star Wars De George Lucas Y Algo que me pareció muy copado Los jóvenes titanes de DC En actor En action live En action live Como se diría En carnivores Bueno, muchísimas gracias Señor Chueco Me encanta decirte Señor Chueco Ah, ya Nosotros nos vamos a despedir Con un temazo Perdón Que lo es mi Para el día de la migue Para el día de la migue Para el día de la migue Y no En este caso Para los que no son amigues ¿Por qué? Ahora te pueden Marchar Hasta la semana Que me estoy Adiós Aborto Si tú me hubieras Dicho siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Si tú supieras lo que yo Sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Y ahora me llamas Me quieres caer Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Pero pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar